¡Hola, Leo! Hoy es viernes 17 de julio de 2020 y todo lo emocional para ti mostrará una enorme apertura durante este periodo en términos tanto positivos como negativos. Por ello, no debes asustarte si de pronto comienzas a sentir en ti una empatía poco natural hacia los demás. O en el caso de que puedas querer simplemente alejarte de las personas y sus problemas, todo esto será completamente justificado de una forma u otra y no debes tener motivos para estresarte más allá de las decisiones que tomes al respecto. Lo que hagas estará bien siempre y cuando te conduzcas a un estado de tranquilidad interior y por este motivo los próximos días serán cruciales para ti. Aparecerán transformaciones generalmente dirigidas hacia el desarrollo de tu persona, comenzando desde el punto más pequeñito e insignificante de tu carácter hasta algunos cambios trascendentales que pueden sorprender a más de una persona en el entorno. Concéntrate en ser tú mismo o tú misma para canalizar las buenas energías cósmicas que vas a necesitar. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud desde niño pudiste haberte acostumbrado a no lavar tus dientes después de cada comida o por la noche antes de irte a dormir, pero ese hábito debe cambiar durante este periodo cuando las señales cósmicas están indicando una particular debilidad en ese área de tu cuerpo. En el tema de las encías, los dientes, las caries, de pronto algún dolor intenso podría surgir para hacerte pasar por momentos de tensión y negatividad. Ya sabemos que la boca fastidia bastante cuando duele. O podrías comenzar a ser gobernado por la sensibilidad tal comer algo frío o etc. Lo importante, revisiones odontológicas, limpieza frecuente de la boca y sobre todo también, pues bueno, extremo control. Por lo menos en esta época, que es donde más indican las flechas cósmicas que puedes tener alguna dolencia. Sobre todo, consulta con profesionales y pide recomendaciones al respecto. En cuanto al tema laboral, conocerás finalmente durante este periodo a las personas que mueven los hilos en tu empresa. Es posible que el miembro principal de la junta directiva haga alguna clase de visita para conocer las instalaciones del lugar si trabajas en un casual en alguna fábrica grande, en alguna empresa muy muy grande. Y ese puede ser exactamente tu momento para resaltar, ya que las reuniones también podrían estar en el itinerario. Por ello es preciso que si esto sucediera en tu sector, asistas con ese estilo al vestir que te caracteriza y que utilices tus mejores capacidades para comunicar esas grandiosas ideas que tienes. Lo importante es que no permitas que esta persona se vaya sin saber que existes y las ideas que posees. Si dejas impresa en su mente una buena perspectiva acerca de ti, esto podría serte muy útil para alcanzar un ascenso en el futuro. Solamente actúa con la naturalidad habitual que tienes. Si estás buscando empleo, hoy es un día fantástico para acudir a las entrevistas o incluso, si es porque hay países que utilizan páginas web para presentar los currículums y las solicitudes. Si puedes grabarte un vídeo, hoy vas a sonar súper convincente porque como hoy la luna está en el signo de Géminis, esto hace que todo lo que hoy puedas hablar tú sea tomado en consideración. Así que oye, aprovecha. Para el tema económico-financiero, ser demasiado benevolente podría traerte algunos conflictos financieros durante los próximos tiempos. Debes encontrar un equilibrio entre tender tu mano a quien lo necesita y mantener tu negocio a flote. Pero no puedes hacer préstamos a las personas o venderles productos esperando que te los paguen cuando tengas la capacidad de hacerlo o en el momento en que ellos así lo deseen. En primer lugar, por el hecho de que esto no te genera las ganancias continuas que necesitas para crecer en términos financieros. Y en segundo lugar, porque esta clase de situaciones puede abrir la puerta a los aspectos más negativos de las personas relacionados con la comodidad de que simplemente pueden pagar en el tiempo que ellos quieran, lo que podría ser un imán para quienes buscan aprovecharse de tu buena voluntad y de tu buen corazón. Así que hoy estate, ojo a visor, porque si alguien te pide dinero, utiliza tu sentido común. Y es que si no se lo está prestando el banco, que suele mirar al dedillo cada coma y cada punto, pues a lo mejor es que esa persona va a ser insolvente. Así que utiliza también esa lógica que tú sueles tener. Y para el tema del amor, has creído durante mucho tiempo, desde que iniciaste tu relación de pareja, que el amor era un punto en concreto. Y ahora resulta que puede que tu idea y el concepto del amor esté cambiando. No para peor, sino todo lo contrario, para mejor. Y este realmente es un aspecto destacable de ti. No te detienes ni dejas de crecer bajo ningún concepto y en ningún ámbito de tu vida. Pero puede que tu pareja no esté llevando el mismo ritmo que tú y lo que percibes como armonía podría estar mucho más relacionado con la diferencia en lo que a esta persona respecta. Siempre es bueno dejar en claro cuánto amas a alguien y no delegar esto solo en las circunstancias. Una palabra romántica o una carta en la puerta del refrigerador de vez en cuando vendrán muy bien para la relación. Lo que te pregunté el otro día, ¿cuánto hace que no le dejas una nota cariñosa a tu pareja? ¿Cuánto hace que no la sorprendes con algo que sabes que le encanta? Ahí está la clave. Si estás soltero o soltera, reconoce que tal vez pudiste cometer algún fallo mientras conquistabas a la persona de tus sueños y puede que ésta regrese a ti. Solo es cuestión de hacer a un lado el orgullo desmedido. Y oye, si hay que pedir disculpas, acuérdate que el amor todo lo puede. El amor todo lo sana. Eso sí, que vivimos en una sociedad con mucho aspecto de rencor y de si la otra persona no me dice nada, yo no le voy a decir nada y bla, bla, bla. Bueno, ¿hablamos de amor o no hablamos de amor? ¿O de qué estamos hablando, Leo? Así que ponte las pilas y háblale a la persona que te encanta. Hoy es el día. Para el tema energético, la forma en cómo se manifiestan tus energías en este día podrían resultarte algo peculiares, ya que tendrás grandes ánimos pero dirigidos solamente a cuestiones específicas. Podría ser a lo social o a lo laboral, pero no hacia ambas. De cualquier forma, será un gran día para crecer, ya que darás lo mejor de ti. Para el tema positivo que tienes que potenciar hoy es que serás la primera persona en dar un paso adelante para luchar contra una injusticia que ha venido gestándose desde hace un buen tiempo en lo laboral. Y esto será verdaderamente asombroso para tus compañeros. Tu mejor arma será siempre la diplomacia. La situación negativa que tienes que evitar hoy es que un amigo puede tener una cita hoy contigo y pedirte que le acompañes a algún lugar. Mejor no seas el mal tercio y da alguna excusa para no asistir si no tienes tiempo cualquier cosa. Podrías terminar sumamente incómodo o incómoda cuando te veas junto a ellos en un momento de algo que verdaderamente no te apetece hacer. O sea, no se trata de no ir porque no tengas nada mejor que hacer, sino porque a lo mejor estás ocupado o ocupada y esa situación te puede hacer perder el tiempo. En cuanto al aspecto negativo, también que tienes que tener cuidado es que querrás destacar en algún lugar, pero puede que no sea una muy buena idea, sobre todo en una celebración o en algo por internet. Si no conoces respecto a un tipo de detalle en específico, pues más vale utilizar la lógica básica, que es ver, oír y callar. Y para el tema de los estudiantes, hoy podrás sentarte en tu lugar metafóricamente hablando, si estás estudiando desde casa también, y sobre todo podrás tener todo bien en orden, todo bien respuestas, exámenes, valoraciones y demás, para que te puedas sentir bien, para que te puedas sentir mejor, mejor y mejor. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis, te sientes muy bien, con una felicidad fantástica y muchas ganas de seguir creciendo. Y además, hoy como la luna está en Géminis, pues oye, conectáis como nunca. Segundo lugar, con personas del signo de Acuario, sientes mucha creatividad, mucha fuerza y mucha determinación. Y en tercer lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes un día encantador, estable y cariñoso. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Te deseo de todo corazón que tengas un día maravilloso. ¡Hasta mañana, Leo!